Buenas tardes, nos volvemos a encontrar en este segundo programa del ciclo 2021 del Rincóncito del Charango. En esta oportunidad vamos a seguir conociendo a Daniel Navarro, un maestro, intérprete de charango desde muy pequeño, talentoso, inquieto y generoso, quien desde muy joven se preocupó por enseñar a tocar el instrumento y en esa búsqueda por transmitir toques y técnica fue creando un método propio que permitiera a sus alumnos y alumnas acceder a ejecutar el charango con mayor facilidad y belleza. Esto sería el cimiento que más tarde plasmó en su libro que compartió con Patricio Zullivan. Vamos a escuchar a Daniel contarnos sobre este material imprescindible para quien desea iniciar o perfeccionar su interpretación musical en el charango. Les recordamos que el Rincóncito es un espacio abierto para la comunicación, para conocernos, para quien tenga un proyecto, una propuesta, para quien quiera compartir o así también enviar sugerencias, curiosidades o hacer conocer su trabajo en el terreno de la lutería, de la difusión, de la interpretación, de la composición o de la pedagogía de la enseñanza del charango. No tienen más que enviarnos un mail y nos ponemos en contacto con ustedes. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniel Navarro. Me convocó la gente del Rincóncito del Charango para que les hable de mi costado didáctico. Mi mayor pasión por el instrumento ha sido siempre interpretarlo, pero también la carrera a veces nos lleva a tener que enseñar a tocar. Y allí surge una cuestión de aprendizaje y enseñanza. Yo doy clases de charango casi desde que empecé a tocarlo. O sea, yo empecé a los 11 años a tocarlo y yo creo que a los 14, a los 15 ya estaba dando clases. Y fui creando un método progresivo, un método que clase a clase va elevando el nivel de dificultad hasta lograr que el alumno domine el instrumento por sus propios medios. Y esto derivó en la creación de un libro que se llama Los secretos del charango, del cual vamos a hablar. que por supuesto no tiene un único responsable, Los secretos del charango fue escrito en coautoría con Patricio Zulio. Pero se pueden abrir aquí algunas preguntas. Por qué, el porqué del libro, a título de qué surge la creación de este método didáctico. En realidad lo que pasó fue que en un momento dado, este método que yo ya venía elaborando a lo largo de los años, por ensayo y error hasta que lo fui consolidando, dio lugar a que en un momento dado me contacta a Patricio Zulio, aunque él ya había sido alumno de Rolando Goldman, y me contacta con el interés de conocer algunas cuestiones técnicas que yo utilizaba cuando tocaba profesionalmente. empieza a ver mi trabajo de la manera en que yo lo encaro y ahí le surge a él la curiosidad de saber si yo lo tenía de alguna manera registrado o escrito de manera tal que quedara archivado de alguna manera. o sea, él veía que había un hilo conductor en el método y la verdad es que eso hasta ese momento no había escrito nada. Había intentado hacer un pequeño borrador, pero quedó en la nada. Entonces ahí Zulio me propone ayudarme a hacer los primeros bosquejos de un método didáctico y ahí empieza la idea, ahí se empieza a gestar la idea de hacer un libro con todos los ejercicios que yo ya venía enseñando clase a clase a todos mis alumnos y que a Patricio le parecieron interesantes como metodología de aprendizaje. Un huayno que nosotros hacemos después que vemos las variantes del rasgueo de huayno es cacharpari. Primero lo vemos punteándolo y después hacemos el acompañamiento de cacharpari pero aplicando las variantes del rasgueo de huayno que conforman uno de los capítulos más importantes de los secretos del charango. Vamos con cacharpari punteo. ¡Gracias! 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 Vamos ahora con el acompañamiento ¡Gracias! Bueno, el libro está dirigido a todo aquel alumnado o todo aquel estudiante del charango que en principio quiere arrancar de cero no es necesario tener conocimientos previos sobre todo si tomamos como punto de partida el volumen 1 del secreto del charango porque hay que decir también por otro lado que los secretos del charango tienen un volumen 2 que es para alumnos más avanzados. por supuesto el volumen 1 arranca de cero desde cómo tomar el charango en su posición inicial hasta técnica de puntero hasta arpegios y todo tipo de rasgueos. Lo que hizo Patricio en el libro fue transcribir a partitura todo lo que yo tenía escrito en tablatura y agregarle al método un capítulo de aprendizaje de lectura por pentagrama para aquellos que no leen pentagrama pueden aprender a hacerlo en los últimos capítulos del método que están diseñados por Patricio para los que ya leen pentagrama tienen desde el ejercicio 1 hasta el último escrito por tablatura y pentagrama y para los que no tienen la menor noción de cómo se lee un pentagrama lo pueden leer por tablatura hay que decir que yo nací en San Fernando vivo en San Fernando moriré en San Fernando por lo tanto yo nunca tuve una influencia paisajística desde el punto de vista del instrumento pero sí tuve influencias de grandes maestros como Jaime Torre William Centella Ernesto Cabur Mauro Núñez mismo hay grabaciones de Mauro Núñez que son difíciles de conseguir pero están y toda esa influencia toda esa carga de 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 grandes maestros de grandes referentes la huelco en el en el método por lo tanto el método estaría dirigido a alumnos en el caso del volumen 1 principiantes con el objetivo de que logren una técnica del charango tradicional tal como se lo toca en el cerro o en este aún en zonas urbanas pero con un criterio lo más tradicional posible hay que decir también que el método cuenta con un CD en donde están grabados todos los ejercicios por lo tanto también hubo un trabajo de grabación en estudio no solamente se se escribió hubo que hacer un trabajo de gráfica bastante complejo porque se necesitó crear simbologías nuevas porque el tipo de tablatura que se plantea en el método no es la tablatura por números sino que es una tablatura con los nombres de las notas ya donde se indican además la duración de esas notas con distinto tipo de simbologías y ese tipo de simbología fue novedosa y por lo tanto no había quien tuviera esos archivos entonces hubo que hacer todo un diseño gráfico para la simbología nueva y la parte grabada se hizo en estudio de grabación tocando ejercicio por ejercicio y eso quedó plamado en un CD así que la metodología de trabajo para tener el libro terminado fue esa una vez que el libro estuvo terminado llevó un tiempo publicarlo y lo publicamos de manera independiente porque cuando lo llevábamos a las editoriales las editoriales nos ofrecían porcentajes de regalías irrisorios con el riesgo de que una vez agotado la editorial nos dejara el libro cajoneado y nunca más saliera y nosotros sin poder tener los derechos a nombre nuestro entonces fue necesario hacer el esfuerzo económico de publicarlo por nuestra propia cuenta vamos a hacer un poco este ejercicio que no es ni más ni menos que la cueca de Willis Sentellas que se llama Ausencia chariot de Sincronización Andrea Oroz 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 argentino, queremos invitarte a que formes parte del ciclo Charadeadas. Mandanos tu video de hasta 3 minutos, que puede ser solista, dúo, trío, grupo, cantando y acompañándote al mail que figura en pantalla, junto con tus datos. Si lo filmás con el celular, acordate de filmarlo horizontal. Dale, te esperamos, animate. Jaime Torres, gran artista y compositor, un virtuoso en su instrumento. Que supo trascender las fronteras, llevando nuestra cultura musical a todo el mundo. Y además, fue maestro, inspirador y formador de nuevas generaciones de charanguistas. En su homenaje, el 21 de septiembre, día de su nacimiento, los músicos populares queremos celebrar el Día Nacional del Charanguista. León Gieco, un gran abrazo. Gracias. 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 Gracias.